hola amigos qué tal bueno pues ahora les vamos a mostrar cómo hacer una mesita de sala o mesa de café estamos usando esta cortadora para el unicel o para el hielo seco como lo conozcan es más fácil verdad si no lo tienen pueden usar un serrucho o algo más navajas es en caliente esto es rápido con eso está facilito las venden en ferreterías bueno pues hay que seguirle cortando el unicel para darle forma esto va a quedar bien chingona amigos espero que no les moleste de las letras las pusimos porque pues mucha gente nos ha dicho que pongamos subtítulos verdad y también les ponemos algo para que puedan ver de lo que se trata estos americanos son gracias a dios mucha gente que nos sigue no nomás americanos de otros lugares que tienen en inglés bueno estamos poniendo ahora la malla puede ser malla de gallina es para que agarre el cemento bien chingón tenemos unos ganchos de tres pulgadas que se meten para que la malla quede ahí bien bien agarrada miren estas mejas salen muy muy pero muy livianitas fáciles de hacer y quedan bien chingonas en su sala con su área de descanso donde quieras ponerla es de un peso muy liviano bueno miren después en se le pone el cemento con el guante miren es rápido estamos en cámara rápida tomos es rápido de hacer miren lo estamos haciendo miren cómo se le está quedando la forma el cemento ya saben usamos el 40 por ciento de cemento 60 por ciento de arena para los que apenas nos están pues siguiendo aquí en el canal verdad los nuevos suscriptores miren hay que echarle con la cuchara por el guante y el chiste es borrar todo lo blanco para después volver a ponerle cemento para darle ya el detalle donde va a llevar el molde donde va a llevar todo el diseño ahí va miren ahora seguimos con el diseño con el cemento para los que no saben mucho de usar la cuchara todavía de usar el cemento pueden ponerle en cámara lenta pueden ponerle en pausa y ver mirando cómo se va haciendo también el unicelo pueden agarrar en varios lugares por ejemplo pues en en las compañías grandes donde walmart target donde tiran la basura ellos ponen eso como en el reciclaje y lo dejan para que la gente se lo lleve o para que la gente reciclaje lleve el cartón y también ahí encuentran pedazos grandes de de este material miren ahí va quedando bien chingón ven que qué bonito pega el cemento que chicloso está bien ustedes pueden hacer el diseño que más quieran que más les convenga no necesariamente tienes que tener los moldes amigos acuérdense que hay muchas formas de ponerle textura la arena con cepillo con aluminio papel aluminio con con bolsas de plástico con cartón varias cosas o sea no hay que cerrarse las puertas miren el diseño que se le va dando pues es es rústico verdad mucha gente muchas personas les gusta lo rústico a nosotros pues nos encanta lo rústico porque y hacerlo pues es fácil no ves no no tienes que tener este exactitud es rústico o sea no hay forma de que vayas a dejarlo mal miren ahí va con él con la cucharita haciéndole más más detalle no es tardado para hacer esto miren qué bonito va se va viendo es recomendable usar una cuchara pequeña ya que pues para hacer el detalle más fácil tal que también la grande se puede usar pero va a ser un poco más difícil como les digo pónganla en pausa véanlo en cámara lenta y vean para que para que se fijen bien cómo van los detalles hacen los propios pero aquí se van a dar una idea cada quien tiene diferente estilo cada quien diferente le gusta diferente cosa verdad pero en esa línea es parece que está partida la mesa no van a ver a qué chingona va a quedar de veras que van a querer ir ahorita mismo por cemento y un pedazo un pedazo de unicel o hielo seco para empezar la de ustedes recuerden nosotros lo hicimos con unicel porque este para dejarlo pues liviano para que no sea tan pesada pero igual pueden usar cualquier cosa miren aquí vamos a poner una una lagartija en la esquina para darle un extra a esa mesita para darle un extra ya ven ya hicimos una anterior que más está más cuadrada miren qué chingona quedó saben qué les digo hemos vendido demasiados moldes de la lagartija muchas personas les gusta pues bueno ahí quedó arriba hay que dejarlo liso parejito lo más parejo que pueda ya que va a ser para las bebidas para poner los adornos que le gustan a la señora a la dama de la casa que flores que un jarrón lo que ustedes gusten estas líneas son solamente son decorativas estas de arriba es para que se mire más bonito más real miren es opcional ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran solamente les damos la idea miren qué chingona la iguana ahora vamos a empezar a poner los moldes y ahí va el primero los moldes no los vamos a poner tan rústicos tan rústicos de este lado verdad van a estar leves y ahorita les voy a decir donde si lo vamos a poner más rústico va a ser del lado donde está la línea de la craqueada miren aunque no le pegamos tan recio ya saben los moldes entre más recio le pega más lo calcas más se marcan cada quien es como quieran verdad miren va quedando bien chingón aquí si lo vamos a poner bien pesado porque esta es la parte que más me gusta a mi de la mesa tiene un una sobre línea ahí para poner otras cosas y pues está quedando bien chingón el molde miren ya es para detallarle aquí y allá bueno amigos qué les va pareciendo chingona verdad y fácil de hacer y les digo si usted no tiene unicel pueden hacerlo otra de otro material que va a estar más pesado ahora llegó el tiempo de cortar hacer las líneas más hondas este es el detalle extra es el que se mira bien chingón es como la sal a la comida le pones poquita o le pones mucha miren las líneas es como tú quieras también poquitas líneas tampoco hay que exagerar no se mira muy bien exagerando solamente las necesarias para que para que luzca para que se vea rústica yo me he fijado en personas que me han mandado sus fotografías me he fijado y ellos me lo han dicho que se emocionaron pues haciendo líneas hicieron demás pero queda bien pero es mejor un poquito menos también hay que quebrarles acuérdense hay que usar la brochita hay que quebrarle miren quebrarle así para que no sea recto para que se vea más natural porque esos detalles con la pintura hacen que se vea bien chingón miren y su brochita la brochita es para quitar todo el excedente lo rasposo del cemento que quitas con la cuchara es para limpiar las líneas y también le puedes dar en el lado liso también le puedes dar una limpiada con la brocha pues ahí va quedando señores recuerden arriba no le vamos a poner el molde la cosa que arriba tiene que estar bien lisa para que no se caigan las cosas no queden desaniveladas como los vasos ya que va a ser una mesa de sala para los adornos como mesa de café para los que quieran usarla no necesariamente como les digo en la sala también puede ser en el área del patio en tu paticito debajo de una de un porche donde gustes te va a lucir ahí va quedando miren así va quedando ahora solamente hay que esperar para pintarla miren que chingón quedan los detalles que bonito eso del 50% de bonito que se ve se les olvide el agua para hidratarla bueno estamos en otro día señores y hay que darle una lijada con lija del número 200 eso es para que quede más listo más suavecito después le vamos a poner el color terracota ya se la saben miren un baño un baño de terracota como no parejito a todo ya saben no 100% tienes que cubrirlo es opcional cada quien como vea pero recuerda que tenemos otros colores aparte del terracota hay que usar la esponja al lado de arriba porque como esta liso no consume mucho hay que quitar el excedente de los lados no hay problema de los lados hay que dejárselo hay que darle un tap tap o una alisada para que no se chorree la pintura y se vean las y se vean las chorreadas miren esto es fácil 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 de hacer señores si no vayan el color terracota busquen algo parecido vamos a pintar la iguana de color verdecito bueno la lagartija no es iguana es una lagartija grande miren color verdecito verdad hay lagartijas verdes eh por si no sabían también no no más las iguanas pero la pueden pintar del color que quieran que más les guste nosotros pues para que se eche de ver más y porque nosotros si lo vamos a poner en una sala esa mesita pues viene el antique que es el oscuro para sombrear las las líneas las craqueadas grandes las partidas grandes y para que tenga otro tono de color también miren no no más darle ahí también darle una que otra sombra en los lados parejos miren y con la esponja pues quitarle el excedente también el tap tap miren ya va cambiando ya se va mirando más chingona un poco no les está gustando de verdad esto es fácil de hacer después vamos a darle el toque lo que hace que se vea más el detalle el color crema en las esquinas para que resalte la textura miren ahorita me voy a acercar para que vean que chingón se mira eso es una de las partes favoritas de la pintura miren miren como se resalta las esquinas para que se miren de otro colorcito hacerla aclarearla aclarearla poquito porque ya ven las alas son unas que son oscuras para que se eche a ver más bien la mesa el detalle más que nada ahí está la iguana lagartija como la quieran nombrar miren que bonito se mira que bien resalta y miren el color crema para lo que sirve también para que resalte la textura también le pueden poner el sellador que le pusimos arriba lo pueden poner en toda la mesa pero nosotros nos gustan más bien así los colores flat que se miran un poquito más reales ahí va el sellador arriba miren eso es para evitar que se te manche y se te tira una soda se te tira el café no va a hacerlo porque eso es mancha es como un ácido el café y la soda miren aquí está el producto terminado que les pareció se mira chingón o no se mira chingón miren que bonita luce ahí la lagartija o iguana con sus florecitas ustedes pueden ponerle el adorno que más les guste y como les digo no necesariamente dejarlo en la sala bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos para el siguiente saludos chingón chingón hasta la próxima también es barras Gracias.